Pues sí amigos, el próximo campeón en recibir un croma mítico va a ser para Ezreal Academia de Combate. Como veis, en el PB ya está disponible, así que vamos a probar sus habilidades para ver qué tal se ve. Tenemos aquí los ataques básicos. La Q, que la verdad es que está bastante guapa. La W. Y por último, la definitiva. Personalmente me gusta más esta skin con el croma mítico que sin ella. Lo que pasa es que cuesta 40 esencias míticas, que a mi parecer está muy caro. Este croma mítico vendrá acompañado junto con la rotación de tu tienda mítica, que como ya sabéis, se viene para el parche 12.16. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que esta skin merece la pena por 40 esencias míticas o debería ser más barato? Déjame abajo en los comentarios y yo gustosamente te leo. Los vemos en los próximos vídeos. Un saludo.